Que fácil se nos hizo Amarnos a escondidas Comprar un paraíso En el último piso Frente a donde vivías Un amor sin permiso Dos llamas encendidas Y nació un compromiso En el último piso Cuando aún me querías Ave María Hoy estoy sola Con mi conciencia Ave María Con mi pecado Y mi penitencia Después de sin aviso Mi jinete sin vidas Y yo me martirizo Cuando el ayer reviso Y solo encuentro heridas El amor se me deshizo En mis manos vencidas Un amor en permiso Que en el último piso Separó nuestras vidas Ave María Dios me perdones Que aún te quiero Ave María Quiero del cielo Ser un cero Ave María Sé que sus cuerpos Se juntan de nuevo Ave María Al lanzarme al vacío Señor Yo no me atrevo Ave María Ave María Con su abandona Ni lloro ni me checo Ave María Ave María Y el piso entero A los dos Les dejo Ave María Hoy estoy sola Con mi conciencia Ave María Con mi pecado Y mi penitencia Ave María Ave María ¡Gracias por ver!